La 7 menos cuarto de la tarde en toda la Argentina, también aquí en Uruguay, les recuerdo en Buenos Aires, la temperatura 19 grados, humedad 89%, sigue lloviendo en muchos sectores de la capital federal de nuestro país. Aquí en Carmelo, donde estamos en la Casa de la Cultura transmitiendo, ya están llegando todos los invitados. Aquí en Carmelo, como en Colonia y en otras partes del Uruguay, el peso argentino tiene su valor auténtico. Pero reciben el peso argentino sin necesidad de que uno haga el cambio al equivalente de 12,20, que es la cotización de la moneda uruguaya. Pero aquí en Carmelo no hay diarios argentinos de lunes a viernes, y los sábados y domingos existe la posibilidad de tomar contacto con los diarios argentinos que llegan en cambio todos los días a Colonia del Sacramento, a Punta del Este o a Montevideo. A mis espaldas tengo un retrato de José Gervasio Artigas, que más allá de ser el prócer de los uruguayos, el líder máximo de la República Oriental, también fue el fundador de Carmelo. Una sola ciudad fundó Artigas, y es esta, Carmelo, que tiene un arroyo en el que, desembocando, digo, en el río de la Plata, producen la entrada a las lanchas que llegan desde Tigre, de la empresa Caciola, que de alguna forma contacta a los argentinos con Carmelo de manera directa. Tiene industrias, Carmelo, entre ellas las bodegas, y también una empresa de productos lácteos, que ya está llegando al mercado argentino. En espaldas, aquí en la Casa de la Cultura de Carmelo, el retrato de José Gervasio Artigas, el fundador de este pueblo. Pero en frente mío, un hombre que tiene mucho que ver con la historia de Carmelo en Uruguay, un hombre que tiene la bodega más antigua de este país, es la bodega que lleva su nombre, Irurtia. Se llama Dante Irurtia, fue senador nacional por Uruguay en dos periodos. El de la calle y el segundo de Sanguinetti. Irurtia es un hombre muy vinculado al Partido Colorado. Es cierto. ¿Cómo está Dante? Bienvenido. Bueno, lógicamente impresionado por esta presencia vuestra aquí en Carmelo. Bueno. Y lógico que una radio de tanta audiencia se arrime a este pueblito con esa imagen del prócero Artigas a sus espaldas. Bueno, le agradezco infinitamente. Estamos con un decorado, una escenografía que es auténtica. No hemos tocado nada, no se armó nada en especial. Aquí instalamos una mesa, pero tenemos un aljibe en este patio de la Casa de la Cultura que nos recuerda a las casas más históricas. Y usted que tiene tanta historia aquí, y después quiero que hablemos de los vinos más tarde, con usted de su trabajo específico. Quiero que me cuente sobre este proyecto que usted impulsó, de un puente que iría de dónde hacia dónde del territorio argentino-uruguayo. Bien, en realidad el hecho de, lógicamente, haber nacido en esta zona y haber vivido y convivido con el entorno, nos hace muchas veces recordar la heroica travesía de los 33 orientales hacia la playa La Graciada. No es otro lugar que, indudablemente, apareció en un momento determinado. Yo no soy el creador de la idea, soy, sí, me veo considerar uno de sus impulsores firmes, fuertes desde el principio. Una empresa de consultores argentinos, con el ingeniero Floritz a la cabeza, apareció un día en el ámbito del Senado de la República, y ahí estuvimos conviviendo con, lógicamente, una idea que nacía. El proyecto, entonces, habla de un puente que sale de dónde hasta dónde. El proyecto es un entorno que sale de la Ruta 12, pasando el complejo a la Cera de Brazo Largo. Exactamente, y que en un tramo de 40 kilómetros de una ruta levantada, lógicamente, paralela a Río Gutiérrez, llega hasta Punta Carbón, y de ahí, lógicamente, pasa el puente de 1,2 km, 1,5 km, hacia Punta Chaparro, en territorio uruguayo, en el kilómetro 6 del río Uruguay, y de ahí queda, lógicamente, a 5 o 6 kilómetros de Nueva Palmira, que es el centro poblado más cercano. ¿La extensión del puente? La extensión total, si tomamos el puente en sí, no pasa de un kilómetro y medio. Lo demás es un terraplén que une Punta Carbón, en el territorio argentino, a la Ruta 12, en la cercanía del complejo a la Cera de Brazo Largo. ¿El impacto ambiental existe? Lógicamente, eso ha sido suficientemente estudiado por los proyectistas que estuvieron interviniendo en la planificación de la obra. También ha hecho estudios el Ministerio de Transporte y Obras Públicas del gobierno uruguayo, ha designado una ingeniera a ese fin, con un grupo de asesores, con fondos de nivel internacional, y se ha hecho un estudio preliminar, que lógicamente se va a profundizar en el tiempo. Pero en lo que respecta a lo que significa ese terraplén paralelo al río Gutiérrez, de acuerdo a los estudios realizados, no va a afectar en absoluto el medio ambiente, al contrario, creo que va a venir, corre... Tanto ha habido esto... Pero, de todos modos, algunos enfrentamientos en el sentido de la exposición de la obra. Lógicamente hay quien pretende mostrar, por ejemplo, fotos aéreas de la zona, cuando en épocas de grandes inundaciones, prácticamente esa zona está en un perfil cubierta de agua. Claro. Pero, lógicamente que todo esto está previsto, tanto es, no solo el pasaje del agua, sino a su vez el tránsito de los animales, que indudablemente viven ahí, en forma salvaje, el medio ambiente debe ser protegido en todos sus aspectos, aún en la preservación de la fauna natural. Irurtia, si yo viniera con auto, haciendo todo ese recorrido, para llegar hasta Carmero, ¿cuántos kilómetros haría aproximadamente? No tengo el dato exacto aquí, pero de todas maneras... ¿Cuántos ahorraríamos? No puedo suministrar en forma absoluta. Ahorraríamos, claro, lógicamente 200 kilómetros, puesto que son... ¿200 kilómetros? Este puente está prácticamente a 100 kilómetros del puente Freventos-Puerto-Unzue. Claro. Por lo tanto, ahorraríamos 200 kilómetros. El ex-senador Dante Irurtia, lo voy a dejar en diálogo con Paulino Rodríguez, que está en los estudios centrales de Espléndiz, para hablar del tema de inversión, de los números sobre esta obra, que por ahora está paralizada y se quedó en un proyecto. Paulino, ¿lo puede saludar al ex-senador Irurtia? ¿Cómo le va, Irurtia? ¿Cómo está? Un gusto. Bueno, el gusto es mío, y estoy completamente a sus órdenes para abordar las preguntas que usted refiere. Básicamente, el interés está en una cuestión económica. ¿De cuánta plata se habla al momento de decir, bueno, la inversión es esta? Se está pensando en una inversión de 80 a 90 millones de dólares. Realmente es una inversión muy pequeña con respecto a otras propuestas que se han realizado de otros puentes sobre el río de la Plata. Claro, el puente Puente Lara Colonia, ¿de qué inversión estamos hablando, Paulino? Yo no recuerdo... 1.000 millones de dólares, 1.000 millones. 1.000 millones, exacto. Claro, claro. Que tiene grandes intereses dentro del ámbito de lo que es la provincia de Buenos Aires. 940 millones, más o menos es el dato casi más fehaciente. Exacto. Ahora, de todas formas, ¿cómo va a ser el financiamiento? ¿Solamente privado? ¿Se va a recurrir a organismos multilaterales de crédito? ¿Se van a asociar con las administraciones gubernamentales? La propuesta está basada en el financiamiento privado, totalmente privado, sin ninguna relación con costos para los respectivos gobiernos. Porque usted sabe que esto es una buena... O sea que el peaje que se piensa puede andar en el entorno de los 10 dólares para los coches y 45, 50 dólares para camiones y ómnibus, realmente va a permitir el financiamiento del mismo por la gran corriente de vehículos que viene por la Ruta 12, indudablemente. La importancia que esto va a tener con toda seguridad para la provincia de Entre Ríos, para la provincia de Corrientes, para el puerto de Nueva Palmira. Yo digo, para ese corte transversal que geopolíticamente tanto necesita la unión entre Brasil y Argentina por debajo del Río Negro, en el Uruguay, haciendo de esto un pasaje mucho más corto en lo que respecta, vamos a suponer, entre Porto Alegre y Buenos Aires, y tratando de realizar una verdadera descentralización en ambos países, tanto en Uruguay como en Argentina. Ahora, en el caso... Y prescindiendo de las capitales respectivas, de Montevideo y Buenos Aires. En el caso Flow, digo, cuando armaron el proyecto, ¿cuál es el flujo de tránsito pensado para el primer tiempo, que les da la ecuación económica rentable, obviamente? Me agarran de prevenido, porque los datos para darlos tienen que ser exactos, se los prometo para próximas audiciones. Pero de todas maneras, el hecho de que inversores privados estén en la onda de participar, obviamente, en la propuesta de la obra cuando esto se realice, lógicamente, todos los trámites que deben ocurrir en el ámbito de cada uno de los países. Esto es una obra binacional, por lo tanto, va a necesitar un proyecto de ley en ambos países que sea, lógicamente, propuesto por los poderes ejecutivos respectivos y aprobado por los respectivos parlamentos. Por lo tanto, esto tiene que llevar su tiempo. Es una obra que está empezando a conocerse. Aquí en Uruguay, en este momento, estamos en el estudio del presupuesto nacional de gastos y recursos. Por lo tanto, yo creo que no es el momento del tratamiento a nivel político, sino que estamos en la idea de promoverlo justamente en los pueblos respectivos, tanto en Uruguay como en Argentina. Ex-senador Dante Irurti, que además es bodeguero, y en un ratito vamos a hablar con usted de los vinos. Redondeamos aquí este tema del proyecto impulsado por el ex-senador Irurti a propósito de este puente, que sería mucho más factible, mucho más económico y viable para unir la Argentina con este sector del Uruguay. ¡Gracias!